En 2023 creamos la asociación. La consejería nos hizo un estudio genético y sacamos la sangre a 60 animales. El estudio lo hacía Javier Cañón, catedrático en la Complutense de Madrid y los resultados fueron que la cabra de la SON tenía una genética uniforme entre ellas y diferenciada del resto de las razas del norte de España y del resto de España. Más pruebas que esas ya no hace falta para saber que es un ganado que lleva 30 años sin reconocer, cuando en el año 97 en una apertura que hubo del catálogo nacional otras comunidades como Galicia, Asturias y País Vasco aprovecharon a meter sus razas autóctonas. Pero no fue el caso de Cantabria. Llevamos 30 años de retraso. No es tiempo de buscar culpables, pero sí de buscar soluciones. Y con 30 años de retraso no es tiempo de dejarlo para el año que viene ni para el mes que viene. Hay que ponerse manos a la obra. Por eso pedimos ayuda a la consejería. Que siga con el proyecto. Los ganaderos están muy animados. Somos 55 socios, 14 aspirantes, con una solicitud aceptada. Y bueno, la ilusión la tenemos ahí. Esperemos que entre todos podamos sacar este proyecto adelante. Es un patrimonio que nos dejaron los ganaderos de esta comarca, los antiguos ganaderos que seleccionaron este animal por sus características y su buen saber nos ha dejado este legado de esta cabra que es inmejorable. Bueno amigos, pues muy buenos días a todos desde Arredondo, desde la capital del mundo en esta Feria de Todos los Santos. Como veis aquí en nuestra espalda tenemos ahora mismo al presidente de Asca San, en la Asociación de las Cabras de la Son. Una de las imágenes más tradicionales de este día, pues yo creo que ya sabéis cuál es. Esa torre con las cabras ahí puestas en las escaleras de esta particular iglesia en la que la torre está separada de la misma. Y ahí tenéis esa imagen en riguroso directo cuando son las 12 y 10 del mediodía. No se cabe aquí en Arredondo, hay miles de personas ocupando todas las calles, el mercado con más de 200 puestos, puestos de comida, de bebida, de alimentación y bueno, las protagonistas, más de mil cabras que están aquí, como decimos, en los alrededores de la iglesia y que bueno, pues que como os digo, esto es absolutamente de locos. Esa es la imagen que siempre vemos en la prensa después de un ratito y ahora mismo después hablaremos con él también, con Gaspar y nos contará un poquito sobre esta cabra, sobre esta cabra tan específica pirenaica que traída hasta aquí, hasta la Son y mejorada morfológicamente, pues ha dado una cabra muy local, una cabra que solo se da en esta zona en la que nos encontramos en Soba, en el Asón, en toda esta comarca. Bueno, ahí estáis viendo en ese multiplano que tenemos que es que aquí no hay quien quepa, esto está lleno absolutamente y os mandamos un saludo a todos los que os vais conectando por ahí al otro lado a través de esta misión en nuestras redes sociales. Estaremos con el alcalde, con Leoncio Carrascal, con Lonchi, que bueno, pues nos invitó a venir hasta aquí y nos hemos venido para enseñaros lo que es esta feria y también a continuación en ese concurso morfológico que va a empezar en este escenario que tenemos a nuestra espalda, vamos a tener las cabras justo por aquí detrás en ese concurso morfológico, el primero que se organiza en esta zona. Ha habido misa a las 11 y a las 12 en punto, un riguroso minuto de silencio en recuerdo a todas las víctimas de la desgracia que estamos conociendo cada día mayor de lo que está ocurriendo en Valencia, en Castilla-La Mancha con esa dana que ha acabado con la vida de muchísima gente y que ha dejado cientos, miles de afectados en toda la zona del Levante. Lo hemos visto hace unos momentos ese minuto de silencio y desde aquí nos sumamos a esas condolencias y a ese apoyo a toda la gente. Por ello, hoy no hay música, no hay música en la megafonía, no hay piteros y no habrá la actuación del grupo Huellos de la Montaña que iba a actuar esta tarde aquí. Como sabéis, estamos ahí tres días de luto oficial a nivel nacional. Se han suspendido todas las actividades de Halloween hasta la noche de mañana a sábado, el domingo. Se retomará la vida normal, pero en esa forma de apoyar desde toda España a la comunidad valenciana y también a Castilla-La Mancha donde se han producido todos los fallecidos principalmente en Valencia. Ahí estáis viendo la imagen de lo que son los alrededores de esta iglesia en la que esa zona está un poquito más tranquila de gente pero que hay gente por absolutamente todos los lados. Tenemos también enchufada la megafonía en la que se encuentra nuestro amigo Nacho Barquín y con la que también vamos a poder seguir ese concurso morfológico y lo que no sé es cómo van a conseguir llegar las cabras hasta aquí. Oye, hay que decir también, y lo cojo, porque lo tengo aquí en la mano, este brick ganaderías de los valles de la Son, que nos lo ha traído nuestro amigo Lonchi porque son ganaderías de aquí de la zona y valles unidos, una marca de leche local, 100% local, cuando vayas a tu súper, pues busca valles unidos porque es la leche de las cuadras de aquí, de la comarca y lo vamos a dejar aquí, el brick, durante toda esta emisión acompañando al producto 100%, 100% local. Vamos a ir buscando los primeros protagonistas de este día y, como decimos, pues enseguida vamos a poder ver esas cabras en las primeras secciones. Todo cabras, aquí también hay tudancas, aquí también hay ovejas, hay algún caballo pero lo principal de esta feria son las protagonistas que tenéis en imagen, las cabras. Vamos a escuchar un poquito la megafonía de fuera y el inicio de este concurso. Tomás Canales Martínez de Arredondo en el escenario. Ah, de Gustavo Blau, correcto. Muy bien. Pedimos más ganaderos. Tomás Canales Martínez de Gustavo Blau. Bueno, y mientras seguimos viendo ese concurso que tenemos aquí a nuestra espalda, Leoncio Carrascal, Lonchi, qué barbaridad de gente tienes aquí en el pueblo, alcalde de Arredondo. Es impresionante hoy lo que hay aquí. Y seis miles. Y el calor que hace y todo eso. Es impresionante hoy aquí, hay miles de personas. Esperemos que vaya todo bien, que no haya ninguna incidencia así grave ni nada. Pero bueno, estamos muy contentos. Como para no. Y además tenemos a nuestra espalda ese primer concurso morfológico, ¿no? El primer percurso de la carga de la SON, que va a empezar ahora. Por cierto, ya ha subido ya el primero al escenario. Y esperemos que la primera vez, esperemos que repitamos más veces. La verdad es que yo, que hace un momento he tenido que ir a cambiar la furgoneta de sitio, es bárbaro. O sea, ¿cuántos puestos hay en esta recta? 200. 200 redondos. 200 que vienen de toda España, sobre todo de Acantara y hasta de Francia vienen puestos también. ¿Y en días que tenéis lista de espera? Hay una lista de espera entre 30 y 40 puestos. Encima ya hemos quitado puestos en algunos porque no podíamos por la seguridad y todo el reyo en la feria. Y estamos muy contentos porque ha habido una afluencia de ganados, de cabras y ovejas cerca al millar de vacas tudancas. Tenemos una granada de vacas tudancas, tenemos yeguas, tenemos burros, tenemos un poco de todo. Tenemos gallinas, tenemos cabras enanas, tenemos de todo un poco. Estamos muy contentos y esperemos que el año viene potenciarlo más. Es la primera vez que montamos este escenario que tenemos detrás nuestro. Un escenario aquí bien puesto, con rampa de subida. Estos escenarios lo montan mucho en Francia, los concursos de limosín lo hacen así. Pero bueno, vamos copiando un poco de todo. Oye, estamos viendo ahí en las imágenes que nos dan nuestros compañeros. Pues fíjate esa niñuca con las cabras enanas. Vamos, yo no pensaba, Lonchi, que podía haber tantísimas cabras en esta zona. Por desgracia, cada vez quedan menos. En esta zona vienen cabras de la zona de Solares, Lierganes, todo alrededor. Vienen también de Casturdiales, Castilla-León, País Vasco. Pero por desgracia está disminuyendo mucho por el tema del lobo. Entonces no nos queda más remedio que potenciar esto aquí. A ver si aquí el lobo ha atacado hace tres días, ha matado 15 cabras. Aquí al lado y bueno, a ver si... También ahí el problema, o sea, está extendido en toda Cantabria, ¿no? En total, por desgracia está así y lo que se trata es de controlar el lobo y no hay manera. Ahí lo hemos hablado muchas veces con otros alcaldes en otras zonas, pero hay que insistir a ese gobierno de España para que saque al lobo del Espre, ¿no? Por lo menos que saquen eso y que dejen controlar el lobo, que dejen eso, que no queremos matarle ni nada, que no queremos que terminen con él, pero un control. Lo que había antes. Lo que había antes, efectivamente. Convivencia. Convivencia que ahora mismo no hay, porque esto es... O sea, el lobo y subes el animal al monte y se lo come. Eso es, así es. Por desgracia eso. Ya te he dicho antes que has matado unas 15 animales. Este hace tres días o cuatro, pero bueno, ahí hay que luchar. Oye, y tu Dankas guapas que habéis traído también, ¿eh? Sí, de los hermanos Roberto y Miguel, de Gustavo Lado, tu Dankas ahí. Es el segundo año que viene y para animar un poquitín la feria. Pues está muy bien, claro que sí. Lo estamos viendo todo y estamos viendo. La verdad que teníamos la cámara muy bien puesta, pero como esto está tan lleno, ahora veis un poquito de gente delante. También estáis viendo esas cabras ahí, estos machos en este caso. Y la cabra de la Són, que es una cabra muy específica. Alonche, ahora hablaremos también con el presidente de la asociación, pero ya le hemos oído que es una cabra muy concreta de esta zona. Sí, aquí esto siempre ha sido comarca de cabras, Soba, Ruesga, Redondo, Gustavo Lado, toda esta comarca, La Cabada, San Roque de Río Miera, todo ahí Calseca, Valdició, toda la zona esta de Arredores, Espinosa de los Monteros. Ha sido siempre tradición la cabra y la oveja. Y como te he dicho antes, por desgracia van quedando menos. Y lo que queremos es esta asociación que se ha creado ahora, que están animados a tirar para adelante y espero que eso. Que sigan para adelante. Oye, Lonchi, aparte de hoy, esta feria de todos los santos tan tradicional, la verdad es que Arredondo es un sitio que visitar todo el año, ¿no? Sí, sí, aquí todo el año tenemos muchas cosas, sobre todo la gastronomía, paisajes, temas culturales. Y estamos potenciando, creando servicios para que la gente venga e intentar hacerlo lo mejor posible. Todo no es fácil, pero ahí estamos intentando. Mucho turismo viene por aquí porque, a ver, en Arredondo nosotros nos habéis visto con Lonchi muchas veces en temas de cuevas, de rescates, porque es una zona en la que esto está lleno de cuevas y este es un punto neurálgico. Sí, tenemos más de 290 cavidades. Esto es lo, las cuevas es lo más fuerte que tenemos en la comarca. Y os digo que estamos intentando con una fundación que se está creando hacer el primer museo de esperología en Arredondo. Estamos ya creando ya el proyecto y todo, en marcha ya todo eso. Además, venir Arredondo tiene una cosa muy bonita. Si vienes por Alisas tienes unas vistas impresionantes, tanto para la costa como para el interior. Y si vienes por la zona de Ramales, igual, porque entras por esos valles que son la Cantabria real, la Cantabria de verdad. Bueno, esto es uno de los municipios, Lonchi, que están en ese riesgo de despoblación. ¿Cómo lleváis eso? Bueno, pues somos todos. Arredondo, en octubre de hace un año, éramos 880, por ahí, 885. Y hemos llegado hasta hace poco a 513 personas censadas. Bueno, ahora ha bajado un poco también, pero más o menos andamos por ahí. Ha subido en población. Lo que es muy importante es que tenemos bastantes, tenemos unos 40, 45 niños. Sí, sí, es la verdad que el autobús baja al colegio de Ramales lleno todos los días. Y luego lo que tenemos también muy importante es que de lunes a jueves tenemos una profesora, un convenio firmado con educación, donde les dan particulares de 6 de la tarde a 8 de la tarde a todos los niños de Arredondo y alguno de las zonas límites, gratis. Y entonces ha tenido un éxito total. Hay unos 20 niños en la escuela ahí dándoles apoyo, en particular, gratis, últimamente. Y ha sido, es lo único que hay en Cantabria, ha sido un éxito total. Hay que dar más servicios, ya que estamos un poquito más lejos de lo que pueden ser los núcleos urbanos, pues ofrecer estos servicios la gente lo agradecerá, ¿no? Los padres estarán encantados. Sí, hombre, es que es un servicio muy importante porque los padres se tenían que desplazar y claro, esto era más complicado. Entonces, hace tres años con la consejera anterior, Marina Lombó y la directora, pues intentamos hacer este tema piloto, pero hace ya, funciona de maravilla. Pues se queda entonces. Oye, Lonchi, por último, ganaderos de los buenos, leche de Valles Unidos de aquí de la zona. Sí, yo recomiendo a todos los que estén oyendo todo eso que, por favor, consuman leche desde Valles Unidos de la zona. Es leche de la comarca de aquí de la zona, de los ganaderos de aquí de Arredondo, de Ruesga, de toda esta comarca. Y quiero que, por favor, que colaboren porque es una leche de primera. Pues ahí está, con la leche de Valles Unidos de la zona. Lonchi, no te deja de sonar el teléfono, te vamos a dejar que vuelvas a la tarea y muchísimas gracias. Gracias a ti, Eduardo, muchas gracias a todos. Vamos a seguir viendo ese concurso, venga. Lo digo yo, que lo tenemos. Lo tenemos. Sí, lo tengo, lo tengo. Atención, vamos a dar un aplauso. Primer premio de esta primera sección. Cabrito de la zona hasta dos años. Primer premio, Tomás Canales Martínez de Bustablao. Ahí está la entrega del primer premio. Miembros de Ascazón. Segundo premio. Sergio Fernández Maza de Ramales. Y el tercer premio, Adrián Gutiérrez Diego de Seraya. Un aplauso para todos ellos, en especial los premiados. Primer, segundo y tercer premio. Pedimos ya que vayáis bajando. Para la siguiente sección. Tienes que decir al revés, el tercero primero. No, no quieren. Un segundo. Espera que falta el trofeo. Ahí está. Para Tomás Canales Martínez. Fuerte el aplauso, Tomás. El trofeo maravilloso. Especial para la feria de hoy. Juan Carlos Rotaeche, que es un artista de piedra. Y seguimos con protagonistas. Aquí estoy con Gabriel López, que es el responsable de Caja Rural. Caja Viva, que estáis colaborando aquí con la feria. Correcto, correcto. Oye, vaya ambientazo, ¿eh? Mucho, además. Yo soy de aquí, de la zona. Y la verdad es que suelo venir muy a menudo en esta fiesta. Y hoy es que es impresionante la cantidad de gente, la cantidad de ambiente, el ambiente muy bueno que hay. Sobre todo yo creo que es por el sol y que mañana es fiesta. Entonces la gente se ha animado por el sol, porque mañana es fiesta, venir a esta fiesta. Oye, qué bonito, siendo de la zona, que me han dicho que eres aquí al lado de Ramales, poder apoyar estos temas, ¿no? Sí, 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 sí. Estoy encantado. La verdad es que mi zona, además de que estoy muy orgulloso de ella, tener que venir a entregar estos premios a Redondo, que es, pues mira, no te voy a mentir, es el pueblo donde nació mi abuela. O sea que estoy muy orgulloso de venir a entregar los premios aquí. Oye, y este primer concurso morfológico, como vemos, o sea, está la plaza abarrotada. Pero abarrotada, abarrotada, abarrotada. Y a ver si la cabra quiere hacer la raza autóctona, a ver si es cierto que la consiguen hacer raza autóctona, porque la verdad es que, como ha explicado un poquitín el presidente de la asociación, tiene un ADN diferente al resto de las razas de cabras de la zona, y es muy interesante e importante para la zona. Oye, últimamente se habla de los bancos en los pueblos, porque han desaparecido muchas oficinas, y la gente de los pueblos, que es la más mayor, requiere de esa atención personalizada. ¿Cómo lo lleváis ahí en vuestra caja? Nosotros sí, a ver, la entidad nace como es una cooperativa de crédito, nace sobre todo para atender a agricultores y ganaderos, por supuesto luego con el tiempo, pues ha empezado a entrar en ciudades y demás, pero es una entidad muy basada en el cliente, totalmente basada en el cliente, sobre todo aquellos clientes mayores, con dependencia, con problemas físicos que no pueden, o sea, es lo que la entidad está y pone punto importante en su política. Porque la gente de los pueblos todos sabemos cómo es, esto de la banca online, de momento nada, los jóvenes sí, yo ya no piso una sucursada hace años, pero sí que es verdad que la gente más mayor sigue requeriendo esos servicios y llamándose caja rural, no puede ser de otra manera, ¿no? No, no, ni lo es, ni lo es, ni lo es, ni lo es. O sea, una de las políticas además claras de la entidad y uno de los puntos claves de la entidad es eso, es la atención al cliente y sobre todo lo que estamos hablando. Al final nosotros con nuestras generaciones es fácil entrar en las bancas electrónicas, todos hemos nacido con internet y se nos da medianamente bien, pero a la gente mayor hay que ayudarles y hay que estar con ellos constantemente. Oye, la atención además en un pueblo es completamente diferente, ¿no? Porque os conocéis todos. Todos. Hay más que ir de aquí, de la zona, fíjate. Todos, 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 todos. Mucho mejor. Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Para nosotros mucho mejor. Aparte, las entidades grandes cada vez van quitando las oficinas de los núcleos rurales con lo que quedamos nosotros, con lo que para nosotros es mucho más fácil el negocio. Mucho más fácil el negocio. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por atendernos, por acercarte hasta aquí. Te voy a dejar que sigas disfrutando del concurso porque mira qué machos, ¿eh? No, no, hay unas cabras que me estoy quedando alucinado, alucinado de los bichos que hay. Por cierto, claro, vosotros no lo leéis, pero cómo huele a cabra el pueblo. Cómo huele, cómo huele, huele mucho además. Gabriel López de Caja Rural, muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotros. Vale, venga. Estamos en la sección mejor envuedo de dos a cuatro años. Parece ser que no va a subir nadie más. ¿Algún ganadero que viene por ahí para la rampa? No. Pues nada, jurado, empezamos. Vamos. Jurado, ¿está todavía valorando? ¿Algún ganadero que viene por ahí para la rampa? Está acabando de decidir de esta segunda sección mejor envuedo de la SON de dos a cuatro años. Correcto. Vamos ya con la decisión del jurado de esta segunda sección. Mejor envuedo de la SON de dos a cuatro años. Primer premio Tomás Canales Martínez de Gustavlao. Segundo premio Fernando Sierra Llamosas de Guriezo. Y tercer premio Javier Canales Martínez de Gustavlao. Venga ese aplauso. Reparamos también el trofeo especial. Ya se le entregó también el trofeo. Bueno pues segunda categoría. La verdad que están yendo bastante, bastante ligeros. Gracias. La verdad es que, bueno, ahí estáis viendo esa imagen. Aquí encima donde nosotros estamos es donde se está celebrando el concurso. Y... Nada, nada, nada. Y bueno, pues seguimos viendo protagonistas aquí en Arredondo. Hablando con ellos porque... Guillermo Blanco, diputado regional a día de hoy, ¿qué barbaridad es esta? Barbaridad de gente. Es como siempre, Arredondo el Día de Todos los Santos tiene muchísima gente, pero también tiene ganado. Ganado menor, como siempre. Aunque he visto tudancas, alguna punta de tudancas por ahí, casi todas son cabras y excelentes como las que se ven detrás de nosotros en cada uno de los concursos. Oye, primer concurso morfológico, ¿están buscando que la cabra de la SON, que tiene ese ADN diferente después de muchos años, sea reconocida como cabra autóctona? Pero yo nunca pensé que podía haber tanta... Aquí hay más de mil cabras hoy. Pues claro que hay. Siempre hay muchas cabras. Sí, Arredondo no es solo la capital del mundo, también es la capital de la cabra. Por lo menos el Día de Todos los Santos, todos los años, que como ves, el espectáculo que hacen siempre subiéndote, subiéndose las cabras por estos edificios colindantes, dan el espectáculo que la gente viene... Estoy viendo desde aquí al alcalde, que ya le habrás cogido antes, y está orgulloso del día que ha preparado, el día climatológico y de gente. Guillermo, nos contaba el alcalde hace un momento, y ya que te tenemos aquí hoy, sobre el tema del lobo. Tú fuiste uno de los firmes defensores del mundo rural, incluso te llegaron a denunciar por el tema de la extracción de lobos, porque la situación se estaba desmadrando. La situación sigue desmadrada, parece que desde Cantabria hay un quórum en reclamarlo, pero a nivel nacional no se mueve el tema. No, a nivel nacional, hasta que no haya un cambio concreto, un cambio explícito de ministra en este caso, hasta que no haya ese cambio no cambiará el estatus del lobo, no lo sacarán del ESPRE. Europa ya dijo hace unos meses, después de mucho trabajo, que nos ratificó que era una competencia del Estado, y lo que tenemos que seguir haciendo desde Cantabria, en la posición que cada uno nos corresponde, a mí desde el Parlamento, como ya le reclamo a la consejería desde el inicio y el cambio de gobierno, que después de haber tenido yo dos querellas y haber sido archivadas ambas, quiere decir que el correcto camino se estaba llevando. Y hay que seguir intentando hacer extracción dentro del margen y el resquicio que nos deja el ESPRE, e intentando recabar esos informes del Estado que aún no han llegado y que es por lo que nos han paralizado siempre las extracciones. Pero hay que seguir intentándolo, porque lo que está claro es que, aunque los animalistas nos denuncien, como en mi caso, repito, en dos ocasiones, pues los jueces entienden que es justa medida de un representante público que ha de defender, en este caso, al medio rural. De la mano con la actual consejera, ¿qué tal? Con el anterior consejero ya sabemos que la relación no fue muy buena, no fue muy buena en general, tampoco la del sector rural, no fue muy buena. ¿Qué tal con la actual consejera? Bueno, el Partido Popular optó por poner un consejero que ha sido un fracaso, no solo un fracaso, un retraso importantísimo para el medio rural. Se le deben al medio rural millones de euros que son de su propiedad, y digo que son de su propiedad porque estaban en el presupuesto regional y europeo para que les llegasen a ellos y no fueron gestionadas esas ayudas. Entonces, actualmente, pues el cambio, lo que ha hecho el Partido Popular es, una vez que ya quitó 15 meses tarde al anterior consejero, pues nombrar a María Jesús Susinos, a la que desde el primer momento le he tendido la mano y deseado mucha suerte, e intentando que recupere parte del tiempo perdido. Le va a ser muy costoso porque hay, repito, muchos millones que se dejaron de dar y que ya no vuelven a recuperarse. Para este año, como sabes, hemos firmado un pacto para aprobar los presupuestos donde por la parte del medio rural hemos consignado una serie de propuestas que creo que les son muy interesantes y, en su caso, lo que ha de hacer es gestionar ese presupuesto que asciende a en torno a 121 millones de euros, que, repito, es del medio rural de Cantabria y que hasta ahora el Partido Popular no ha sabido gestionar. Bueno, veremos ahora. Decía vuestro líder, Miguel Ángel Revilla, que había que dar un margen de confianza. Veremos a ver si en este segundo presupuesto quedáis conformes a la acción y a esa comisión de seguimiento que va a haber para los presupuestos que entiendo que tú vas a estar muy encima del tema de ganadería. Por supuesto, la ganadería y todas aquellas acciones que me competen, pero en el presupuesto en general, porque el presupuesto regional es una herramienta sin la cual la maquinaria de la administración no funciona. Creo que lo que ha hecho el Partido Regionalista es conveniar una serie de pautas y una filosofía o un presupuesto que sin el concurso del Partido Regionalista no tendría esa filosofía. Esas partidas, como digo, dedicadas íntegramente al medio rural, a ayudar a esos sectores. Partidas que no solo son dinero, sino son exenciones tributarias que hemos conseguido también para los autónomos dentro del medio rural y creo que son importantes. Y es una herramienta que creo que en el conjunto de España es importante que los políticos le demos ejemplo a la ciudadanía de que estamos para ayudar, para ayudarles a ellos, a los ciudadanos. Nosotros no hemos pactado un presupuesto para ayudar al Partido Popular, sino a la economía y al medio rural de Cantabria. Al medio rural, por supuesto, y al urbano de Cantabria. Pues Guillermo, muchísimas gracias. La verdad que estamos viendo, mira cómo está esa calle. Bueno, nos da un poquito el reflejo, pero es bárbara la cantidad de gente que hay aquí en todos los sitios de Arredondo y está lleno. Y bueno, pues te vamos a dejar que disfrutes un poquito de ello. No te metas ahí en esa marabunta que no sales, ¿eh? Ya, ya he pasado por ahí. Me ha costado mucho entrar y llegar hasta aquí. Muchísimas gracias y gracias por el trabajo que se merecéis en favor de los pueblos de Cantabria. Gracias. Gracias, Guillermo. Ahí están subiendo. Sergio Fernández Maza de Ramales. Primero que sube. Adrián Gutiérrez Diego de Celaya. Por allí sube también. Fernando Sierra Llamosas. Seguriezo. Gorka Fernández Fernández del Valle de Soba. Estamos en la sección. Mejor cabrita hasta dos años. A ver si hay alguno más. Faltan, faltan. Faltan, sí. Hasta dos años va a haber más. Gorka, Fernando. Adrián. Hay otra más. De los hermanos Canales Martínez. Javier y Tomás. Por allí subió también. Subió también José Ortiz Pérez. Entra en Basaguas. David del Pitero. Ah, y David Setién también está de arriba. David Setién Araujo también le vemos. Queda una más. No sé si entraréis. Allí entra otra. Venga. Venga. Echaros de la mitad para atrás. Lo vamos a hacer en dos tandas. El jurado va a ver primero la tanda de adelante y después la de atrás. Venga. Ahí se oye mejor. Ahora el jurado lo va a ver en tandas. Primera tanda. Es que hay 12, eh. Cuidado. 12. 12 en total. Ahora, entender que para el jurado esta es la sección más complicada. Es que son 12, eh. Ahora igual tardamos un poquito más. Sí. Y va a ser parecido también para las siguientes, para Embueda y Cabra. Bueno, bien. Vamos a ver si las pueden ver todas. Complicadito ahora, eh. Pero ya veis aquí la categoría, la calidad. De las cabritas hasta dos años. Venga. Siguiente tanda. Compañeros de IFOMO que después van a hacer entrevistas y van a salir a través de la megafonía. No, no. Más fácil, vosotros. Teníais que haber separado las cañas. Teníais que haber separado. Dos lotes. No, espera, estamos en la cuarta sección. Son, en total, siete. Sí. Sí, no está tan fácil. El jurado ahora... Yo creo que antes de la media tarde lo tengamos. Antes de la merienda... Nos gustaría daros premios a todos, pero hay tres. Tranquilos que va a haber regalos para todos después, sorteos. ¿Eh? Los ganaderos va a haber sorteos después para vosotros. De todas las casas comerciales. Vamos a hacer una primera selección. De los doce que estáis aquí, los tres que yo nombre quedarán en el escenario, los demás bajaremos. Porque hay que decir entre esos tres. Daniel Cano, que se quede. Gorka Fernández. Y Javier Canales. Los demás bajamos del escenario. Entre estos tres... Entre estos tres se va a elegir... La mejor cabrita de la zona hasta dos años. Primer, segundo y tercer premio. Y ahora hacemos ya la selección definitiva. Que se vaya preparando la siguiente sección. Mejor en Bueda de la zona de dos a cuatro años. Preparados ganaderos para la siguiente sección. Ya tenemos la decisión del jurado. Sección mejor cabrita de la zona hasta dos años. Primer premio, Daniel Cano Martínez de Ruesga. Fuerte el aplauso, fuerte, 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 que es el ganador. Segundo premio, Gorka Fernández Fernández del Valle de Soba. Y el tercer premio de esta sección mejor cabrita de la zona hasta dos años. Javier Canales Martínez de Bustablao. Bajamos del escenario, preparamos ya la siguiente sección. Siguiente sección, que vayan subiendo al escenario. Bueno, pues seguimos viendo secciones, seguimos viendo concurso. Primer concurso morfológico aquí en Arredondo de la cabra de la SON. ASC, CA, SON, la asociación de criadores de cabras de la SON. Como ellos bien han explicado, que ya cuenta con un ADN completamente diferente. Y que buscarán ser, bueno pues, declarada vaca. Esto, perdón, vaca. Cabras autóctonas, al igual que nuestras tudancas. Estamos viendo el concurso con unos ejemplares. Bueno, como veis, machos del entorno de los 80 kilos, 75 kilos. Las hembras un poquito más pequeñas. Y luego, pues es una cabra que, como bien nos han contado antes, cuenta con unas condiciones muy específicas en el entorno. Fijaros esta que tenemos en plano, en el otro plano. Ah, esa, esa, esa. Parece el meme del Instagram. Como mira, como mira ahí ese macho con esa cornamenta. Muchos pequeños. Fijaros que nos contaba antes Lonchi, Leoncio Carrascal, que tiene 45 niños en el pueblo de Arredondo. Una auténtica maravilla que haya tantos peques en este pueblo. Y, bueno, pues ahora suben otro porrón. Para el año que viene van a tener que poner el escenario más grande porque no caben, no caben en este templete todas las cabras que han querido participar en el concurso este año. Primer concurso en el que también hay vacas tudancas tan guapas como las que tenemos en imagen. También esas vacas tudancas de Bustablao, de aquí cerquita, que, bueno, pues que han querido participar del concurso de esta feria de los santos en la que miles y miles de personas abarrotan las calles de Arredondo. Seguimos con el concurso morfológico y nuestro compañero Nacho Barquín. La mejor en Bueda de la SON de dos a cuatro años. Son las dos, Raúl. Las dos. Eso es. El público lo puede ir viendo también, pero principalmente que lo vea el jurado. Raúl Balbontín, que trae dos, más una. Mucha calidad. Primera tanda. Venga, presidente, el jurado dice que echaros para atrás la segunda tanda. ¿Entráis? Sí. Haya calor, ¿eh? Dije 26 grados, igual me quedo de corto, ¿eh? Muévela, a ver. Muévela. Bueno, como es el jurado, que estaba complicado antes para Cabrita, imaginaos, ahora para Embueda. Bueno, bueno, están mirando. ahí 12, 12 o 13. Bueno, y nos queda después que se vayan preparando para la siguiente sección La Cabra de la Son, de cuatro años en adelante, que se vayan preparando 27 grados Y subiendo Hacer hierba, ¿eh? Bueno, 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 el jurado que lo tiene complicado En esas secciones de hembras Ya estuvo complicada Cabrita, ahora estamos en Embueda Girar un poquito en redondo, venga, desfile Desfile de Embuedas La vuelta Hombre, ya son de dos a cuatro años ¡Ay, ay! Las sembras de dos a cuatro años Que se vayan preparando Las cabras de cuatro años en adelante Desfile de Embuedas Desfile de Embuedas Un aplauso, venga, hombre Que aquí hay mucha calidad Pero qué calidad estamos viendo El año que viene vamos a poner un templete como si fuera una plaza de Madrid De Madrid Van a dejar Vamos a ver qué número dejan En escenario Cuatro a cinco, ¿no? Cuatro a cinco, ¿no? ¿Cuántos dejamos? Venga Dejamos en escenario Javier Canales que se quede en escenario Omar Pérez Canales también se quede en escenario Raúl Balbontín Sánchez de Suárez que se quede en escenario ¿Con cuál de las dos? Con esta de acá ¿Con esa? Sacó dos, sí Dos ¿Con cuál se queda? Con aquella A la que tiene Raúl en la mano Esa Y que se quede Roberto Abascal Trueba Los demás todos abajo Quedan cuatro para decidir los tres premios Omar, Javier, Raúl y Roberto se quedan en escenario Sigue avanzando ese concurso, ¿eh? Ahí estáis viendo sobre este Sobre este escenario El concurso Este primer concurso morfológico de la cabra aquí en Arredondo Está a punto de decidir jurado Gabriel enseña Enseña el trofeo que se les da a los ganadores Hecho a mano El Piedra Fabuloso Donado Calienta el sol, ¿eh? Yo no sé dónde estáis vosotros Pero aquí pega Que esto y yo ya Ya queda menos, ¿eh? Nos queda otra sección Y elegir el mejor lote De cabra o de la son ¿Vale? Y ya nos podemos tirar a la piscina A la son Venga Lo tenemos Después dejaremos a los compañeros Y FOMO Y FOMO Noticias Que van a hacer las entrevistas Y saldrán Diferentes altavoces Sección quinta En bueda de la son De dos a cuatro años Primer premio Omar Pérez Canales De medio Cudello Segundo premio Javier Canales Martínez De Bustavlao Y el tercer premio Raúl Balbontín Sánchez De Suances El aplauso para los tres Para los cuatro también Bajamos del escenario Como está quedando el escenario Pasamos A la última sección Antes del lote Mejor cabra de la son De cuatro años en adelante Ganaderos al escenario Sube Tomás Sube Gorka Tomás Gorka Adrián Vaya nivel que hay aquí ahora Sergio Fernando Sierra A ver Igual esperamos Si subentos a la vez Tendremos que hacer por tándar ya Esperar Que no suba nadie más de momento No entre más No entre más Espera Ya estaba Ahora está arriba ya Ya déjalo que están todos arriba ya Hacemos en tanda Lo hemos intentado Lo hemos intentado Ya lo dijeron ellos Que iban a venir otras tantas Bueno Ya apuntamos para el año que viene El templete Le vamos a poner más grande No que entra hombre aquí ¿Qué falta? Bueno ya se ve que estamos Luto nacional Lo vamos a respetar Por eso hoy las actuaciones Están suspendidas Tanto Grupo Güellos Como Tenían que haber estado Alfonso y Camacho Toda la mañana amenizando Con pito y tambor Pero desde el ayuntamiento Se respeta El luto nacional Sube también Javier Canales Prácticamente los Los que han estado subiendo ¿Alguno más? ¿O los tenemos ya todos? Hay más Espera que van a subir más Por atrás Alejandro sube también Juega Raúl Balbontín Que las van a ver Las van a ver a todas Tranquilos Estamos en la última sección Antes del lote Mejor cabra de la Sonde Cuatro años en adelante ¿Se las veis todas? ¿Estáis viendo ahora La tanda de adelante? Espera, espera Que igual tienen que ver También la tanda de atrás ¿No? Gaspar Moveros a ver En círculo Las vemos todas Para que lo vea la gente Y también el jurado Ahí las veis De diferente capa De las tres capas Que hay Estamos en la sección Mejor cabra de la Sonde Cuatro años en adelante Se queden Se van a quedar cuatro En el escenario Se queda Gorka Un aplauso No, déjalo ahí atrás Tranquilo Aguantamos Roberto Abascal Se queda también En el escenario Se queda Tomás Canales Y se queda Sergio Fernández Pido un aplauso Para todos los demás Fuerte el aplauso Bajamos del escenario Todos los demás Por colaborar 16 ganaderías De los 55 socios Todo el verano durmiendo con ellas Venga el aplauso Todos los presentes Les damos un aplauso A todos los ganaderos Por su participación Con colaboración En el día de hoy Y ya después de eso Queda el mejor lote Que subirán los ganaderos Para optar a mejor lote Subirán los ganaderos Y el jurado dirá Los tres mejores lotes Que se han visto En el día de hoy Recién parida Sí Hay una recién parida ahí Mucha suerte Una hora que llevamos ya de concurso Y después ya será el turno De los compañeros De los compañeros de IFOMO Con las entrevistas Aquí el jurado Que no acaba de De definir Que hay muchísima calidad Vuelvo a pedir un aplauso Por favor Un aplauso para esta calidad Fijaros que complicado Lo tiene el jurado Tenemos Atención que entregamos los premios Sexta sección Mejor cabra de la SON De cuatro años en adelante Tomás Canales Martínez De Usablao Segundo premio Gorka Fernández Fernández Del Valle de Soba Y tercer premio Sergio Fernández Maza de Ramales Un aplauso para todo Muchas gracias Bajamos del escenario Y nos queda solamente Elegir el lote Gaspar te llaman allí Mejor lote Darle una gorra A esta chica Mira que coloretes tiene Por Dios Dejarle una gorra A esta mujer Mejor lote Atención Aquí solo hay un primer premio Gaspar Solo hay un premio Palote Solo hay un premio El trofeo Solo un premio Mejor lote Séptima y última sección Mejor lote De Cabras De Cabras De Lazón Gorka Fernández Fernández Del Valle de Soba Por favor Gorka Fernández Fernández A ver dónde está Que suba Es el premio Más importante Fuerte el aplauso Mejor lote De Cabras De Lazón Gorka Fernández Fernández Del Valle de Soba Nada más Muchísimas gracias Como he dicho A partir de ahora Las entrevistas Van a salir A través de los altavoces De los compañeros Edu Pesquera De IFOMO Noticias Feliz Día Feliz Feria De todos los santos Muchísimas gracias Dime, Gaspar ¿Tienes que darle al escenario? Sí Eduardo Gómez Mazo Luis García Trueba de Ruesga Bueno y seguimos, seguimos aquí en El Redondo Vamos a tener con nosotros ahora mismo a Gaspar Que es el presidente de Ascasón Esta asociación de las cabras del Asón Que nos va a hablar un poquito de todo lo relacionado con el mundo De esta cabra y por qué estas cabras tienen que ser Bueno pues, autóctonas De declararlas como cabra autóctona Se me va, se me va Voy a buscarle Venga, ahí está el chico Subimos al escenario Para entregaros las campanillas Ganaderos que no habéis tenido premio Recibir las campanillas aquí en escenario Quería que haber quitado la cajeta A ver Ganaderos que no han tenido premio Por favor, estamos viendo desde aquí A la consejera de Desarrollo Rural Ganadería, Pesca y Alimentación María Jesús Susinos Acompañada del director general de ganadería Augusto Rodríguez Y demás miembros También vemos a Belén en Ceballos Y demás diputados regionales Que nos acompañan ya En la Feria de Todos los Santos Saludos ¡Adiós! 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 Bueno, acaban de llegar las autoridades. Bueno, pues como decimos, seguimos aquí en directo con todos vosotros. Desde Arredondo estamos viendo todos los recintos en esta emisión en directo que estamos haciendo a través de Facebook y en la que, bueno, pues como veis, hay miles de personas en las calles de Arredondo, de esta capital del mundo. Hoy, en breves momentos, vamos a hablar con algunos también de los protagonistas de esta jornada, como con Gaspar, el presidente, el responsable de esta asociación de Cabras de la Són, de Ascasón. Y nos va a contar un poquito por qué, por qué estas cabras, bueno, pues tienen que ser declaradas como autóctonas de Cantabria, al igual que las tudancas que vemos ahora en estas imágenes que os estamos ofreciendo. Desde aquí, desde esta Feria de los Santos en Arredondo, en la que miles de personas abarrotan las calles de este municipio y que, bueno, pues hay más de 200 puestos en la avenida, en la calle principal, más de mil cabras, hay ovejas, hay vacas tudancas, hay, bueno, representación, hay caballos también. Pero lo principal en este punto, lo principal aquí en Arredondo, esta Feria de las Cabras y esa tradicional foto, junto a la Torre de la Iglesia, en esas escaleras en las que las cabras, pues ocupan un lugar prominente. Acabamos de ver el primer concurso morfológico también de la Cabra de la Són. Primero, porque después del éxito que acaba de tener, seguro que vamos a tener más años para vivir aquí en Arredondo este concurso morfológico de la Cabra de la Són. Una cabra que, como bien hablábamos antes con algunos otros de los protagonistas de esta jornada, pues es única, es única, tiene características que la hacen única cabras de la Són, de la zona de Soba, de la zona de Ruesga, una zona muy cabrera y unas montañas muy específicas donde esta cabra, pues lleva sobreviviendo años y años y años y que esperemos que lo siga haciendo pese a los problemas que está habiendo ahora con el tema del lobo. Ahora hace un momentito, Leoncio Carrascal Lonchi, el alcalde, nos contaba cómo hace apenas dos, tres días, pues eran 15 las cabras que los lobos mataban en esta zona y que, bueno, pues se está trabajando para evitar que esto se siga produciendo. A ver si se puede volver a esa gestión, como se hacía antes, en la que la convivencia, pues era posible, no como es ahora, que es absolutamente imposible porque la excesiva protección del lobo hace que no se pueda convivir con esa ganadería en extensivo. Bueno, ahora nos estáis oyendo en todo este recinto, no solo los más de 300 que estáis ahí al otro lado en el directo, sino que en todos los alrededores de esta iglesia de Arredondo podéis oír este directo que estamos haciendo desde aquí, desde la plaza de esta iglesia y desde un punto en el que, bueno, pues hoy es muy bonito venir a disfrutar, pero que a lo largo del resto del año, pues también, porque hay, pues bueno, cientos de cavidades, de rutas, de paseos para disfrutar en familia, de forma experta, bueno, pues en todas las posibilidades, cuidado, todas las posibilidades para poder disfrutar de esta comarca de su hostelería, de su restauración y de todos los atractivos que tiene desde que llegas ahí al alto de Alisas por este lado o también por el otro lado, desde la zona de Ramales, desde Ampuero, poder disfrutar de un entorno único. Vamos a tener hoy aquí, como decimos, diferentes entrevistas y protagonistas de esta jornada, de este día que abríamos con las palabras de Lonchi, que le tendremos en breves momentos aquí con todos nosotros también. Bien, bueno, pues para preguntarle un poquito cómo está siendo el desarrollo de esta feria que ahora parece que, bueno, pues ya se puede caminar un poquito mejor porque aprieta el sol y, bueno, por cientos de personas, yo diría que miles son las que abarrotan esta calle principal aquí en Arredondo. Bueno, estamos viendo ese mercado con productos tradicionales, con alimentación kilómetro cero, hecho en la zona, producto local, producto regional, también con mucha artesanía, pero también con ropa y con otro tipo de elementos, bueno, pues que hay 200 puestos, nada más y nada menos, así que fijaros si hay donde ver y elegir. Y la gente que está por ahí, al otro lado, en este directo, que nos saluda, a todos les mandamos un saludo, desde México hasta todos los puntos de Cantabria, donde estáis conectados. Ahí tenéis esa torre tan mítica en la que en las escaleras, pues siempre están las cabras y siempre llama muchísimo la atención de locales y visitantes aquí a Arredondo, a este día grande, a esta feria de los santos. Bueno, ahí veis un buen rebaño de cabras, ¿eh? De las más de mil que hay aquí hoy presentes en Arredondo. Y como bien decía nuestro compañero Nacho Barquín, de quien tomamos el relevo, están suspendidas las actuaciones, tanto de los piteros que iban a estar aquí hoy como de huellos de la montaña por ese luto nacional, debido a los trágicos acontecimientos que se están viviendo en el Levante español, en la zona de Valencia, y que según van pasando las horas, pues nos dejan peores noticias. La parte bonita del día está siendo esa riada humana, solidaria, que está yendo a todos los barrios y pueblos vecinos de Valencia, con cubos y palas, para ayudar en todas esas zonas más afectadas. Así empezaba este día, con ese minuto de silencio aquí en Arredondo, y así continúa con esta festividad de Los Santos y con lo que podéis ver todos los que estáis aquí y todos los que nos estáis viendo online, como veis, muchísima gente. Ahí tenemos a Belén Ceballos, diputada en el Parlamento de Cantabria, la estamos viendo en imagen ahora. También representantes del sector rural de Cantabria. Se encuentra también aquí con nosotros la consejera del área, la consejera de ganadería y otros temas, pero en este caso de ganadería, María Jesús Susinos, el director general de ganadería. Tenemos también por ahí al alcalde, diferentes representaciones diputados regionales de diferentes partidos políticos que están aquí hoy en esta tradicional Feria de Los Santos. Gracias. 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 Costeadas por la Consejería para todos los ganaderos. Esa fue efectivamente la primera decisión que tomé en los dos días de ponerme al frente de la consejería. Creo que es fundamental el que desde la consejería se financie de manera íntegra no solamente la vacuna sino también su aplicación porque creo que es una medida preventiva muy importante y muy necesaria. El sector lo ha acogido muy bien, hay que decirlo, que les ha parecido muy bien. Tenemos otro tema muy candente, como es el tema del lobo, Lonchi, el alcalde Leoncio Carrascal, nos contaba hace un momento que aquí hace tres días han matado 15 cabras así, porque el lobo mata por matar, ¿no? No sé cómo lleváis de avanzado este tema. Pues es un tema, efectivamente, que también le hemos puesto sobre la mesa como una prioridad, porque los ganaderos ahora mismo están viviendo una situación, como yo digo, muy, muy agónica. Hace 15 días que estuve en Madrid reunida con el secretario, con Hugo Morán, le trasladé la situación de nuestros ganaderos, la situación tan agónica, y le comenté que a finales de este año le vamos a remitir el censo oficial que ya tenemos elaborados por expertos en la materia y que en base a ese censo oficial desde Cantabria yo como consejera le vamos a pedir que nos permitan hacer extracciones del lobo. Necesitamos hacer extracciones, no queremos acabar con el lobo, lo que queremos hacer es un control poblacional y lo que no queremos es que el lobo acabe con nuestra ganadería ni con nuestros ganaderos. Tiene que haber coexistencia, algo que había. Había una coexistencia entre ese ganado que subía al monte, entre esos lobos, pero ahora eso ya no lo hay. Efectivamente, en el año 2021, desde septiembre, que se introdujo al lobo en el listado de especies protegidas, pues porque en ese momento se creyó que se necesitaba protección porque había peligro de extinción, a partir de esa fecha hemos visto cómo el número de animales fallecidos, el número de ganado muerto, ha ido creciendo de una manera exponencial y el número de manadas de lobos también ha ido creciendo. Eso es lo que le vamos a trasladar a Madrid, cumpliendo los datos que establece la estrategia del Ministerio. Les vamos a remitir nuestro censo de lobos, les vamos a demostrar cómo ha crecido nuestra ganadería, la cantidad de daños, cómo se han incrementado y las muertes, y por ello, insisto, vamos a pedir que nos permitan hacer extracciones, porque si no, nuestro sector no va a poder resistir más. Pues así es, y ahí estamos viendo en todas esas cámaras que tenemos por aquí, por Arredondo, en directo, estos ejemplares de Camprino, espectaculares, en un día bárbaro de gente, de calor efectivamente, porque hace muchísimo calor hoy aquí, pero bueno, en un día que aquí es a nivel local de fiesta, hay que decirlo, tenemos ese luto nacional, por eso se ha quitado todo el tema de la música, pero se está viviendo lo que es la parte de la feria, la parte más tradicional, y lo que vemos, María Jesús, es muchísima gente joven, ganadero joven. Es una nota que en el mes y medio que estoy visitando muchas ferias, por muchos puntos de Cantabria, es algo que sí que estamos viendo, algo que nos está alegrando, porque se está hablando mucho también del problema del relevo generacional y de esa necesidad, y es cierto que en todas estas ferias se está viendo muchísima gente joven, además con muchísima ilusión y con muchísimo entusiasmo. Pues que siga viendo, te vamos a dejar que vuelvas a recorrer esos recintos, y que siga viendo gente joven, oye, y que tengas suerte, porque tu suerte será la de todo nuestro sector primario, María Jesús. Así es, muchísimas gracias. 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 Se acopla, se acopla, se acopla, se acopla. No me puedes bajar al tope. Bueno, y otro de los protagonistas de este día es Gaspar Guas, que es el vicepresidente. Antes te había presentado yo como presidente, pero no, aquí le tenéis. Ese es el vicepresidente. Oye, Gaspar, la verdad es que para ser el primer concurso, vaya barbaridad, vaya éxito de público, tú no se ha movido nadie de aquí. Pues sí, la verdad que esta es una feria que siempre fue el congreso de esta raza, siempre fue Los Santos la feria por excelencia de esta raza, y la verdad que estamos muy contentos del resultado. Se han animado muchos ganaderos a participar, y para mí es una alegría, porque han sacado muy buenos ejemplares. Ha sido muy difícil calificar, pero bueno, hemos hecho lo que he podido y ha habido, creo que un reparto justo. Oye, Gaspar, ¿por qué esta cabra tiene que ser autóctona? Mire, en el año 97 se hizo una apertura en el catálogo oficial de razas del Estado. Muchas comunidades aprovecharon a reconocer sus razas, pero no fue el caso de Cantabria. Galicia, Asturias, País Vasco reconocieron sus razas de caprino, de... No entendemos por qué, porque igual que igual no hubo un estudio aquí, como se tenía que haber hecho, pero este ganado es muy típico de esta zona. Los ganaderos antiguos criaban muy, muy, muy a la perfección, eran muy escrupulosos contra el ganado de otros lados. Eso hizo que la cabra se fijara, se diera una morfología y un tipo de cabra muy diferente al del entorno de las comunidades de al lado. En fin, las diferencias que tiene como raza, hay una característica, por ejemplo, que es de pelo fino. En el norte suelen ser muy lanudas, eso no lo tienen nuestras cabras, hay cabras con perilla en el norte, nuestras cabras no lo tienen, de no ser algún ejemplar que tiene cuatro pelillos y tal. El perfil, la zona del morro es subconvexo, de recto a subconvexo. Eso en las razas del norte no es típico, es una característica que la diferencia mucho. Y una capa negra en el norte de España no la hay, no la hay. Por no hablar del peso, el tamaño, la corpulencia, la fortaleza de las manos, el desarrollo de cuerna, ese envidiado en todos los ganaderos de España, las cabras de la zona. La largura que tienen de cuerno, la elegancia que tienen de cuerno, en las hembras no lo hay en otras razas. Hemos visto que son cabras prominentes, son cabras fuertes. Fuertes, no es la típica cabra que vemos por ahí fina. No, no, esta es una cabra fuerte. Muy fuerte, es que, a ver, estamos hablando, que aquí aprovecho para dar las gracias a un técnico forestal de Extremadura que se llama Silvestre de la Calle García, especializado en razas autóctonas y cultura popular. Nos ha guiado, nos ha abierto los ojos, más de lo que ya lo teníamos, y me comenta que si esta cabra se reconoce, podría ser una de las mejores razas de carne de España. El cuerpo y el peso que tiene, hay unos animales tremendos. Eso hace que un cabrito lechal te le pongan en mucho tiempo antes. Con lo cual, la producción es muy alta, muy alta en comparado con otras razas. No es ni mejor ni peor que otras, pero el poder ser una de las mejores es un patrimonio que es de todos los cántabros, no solo los de la comarca de Asón, que creo que teníamos que hacer todo lo posible por conservarle. Estáis trabajando ya en ello, ¿no?, con la consejería. Sí, bueno, ha habido un cambio de gobierno. El anterior gobierno nos hizo un estudio genético, le realizó Javier Cañón en la Universidad Complutense de Madrid. Se sacó la sangre a 60 individuos y el estudio salió muy, muy bueno. ¿Qué hay que decir bueno? Que los animales tenían una genética uniforme entre sí, común entre ellas, y muy diferenciada al resto de las razas de España. Con lo cual, los ganaderos antiguos hicieron bien su trabajo, no mezclaron con razas foráneas ni nada parecido. Hubo un cambio de gobierno, ahora ha habido otro gobierno, ya hemos hablado con ellos, se han interesado, nos han comentado que se van a poner en ello, que nos van a ayudar, y vamos, pues esperamos toda la ayuda posible, porque al final la consejería es la que nosotros los ganaderos conservamos el ganado, lo seleccionamos, lo presentamos y lo publicitamos, pero el paso grande le tiene que dar la consejería, acabando de hacer estudios, sangrando más animales, aumentando el censo, nosotros ya llevamos un censo con una marca propia que hacemos nosotros, ya hay individuos, tenemos 840 por ahí, marcadas, y ahí podría haber en Cantabria otras mil. Somos 54 socios, y hay 14 aspirantes para entrar. Bueno, pues que así sea, Gaspar, te vamos a dejar que sigas disfrutando de este gran día de feria, y esperamos dentro de poquito dar la noticia de que tenemos una cabra autóctona de Cantabria. Ojalá, ojalá sea, que es un patrimonio para todos los cantabros. A ver, muchas gracias, Gaspar Guas. Muy bien. Gracias, Gaspar. ¡Gracias! Gracias. 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 Bueno, ha sido impresionante el público de Camilo. Agradecemos a todos los visitantes, a toda la gente que ha traído puestos, a todos los ganaderos. Les felicitamos por toda la labor que están haciendo y sobre todo guardia civil, protección civil, los empleados del ayuntamiento, las ambulancias y todo eso. Bueno, el año que viene vamos a reforzar más el sistema sanitario porque hay que tomar medidas. Hay muchísima gente. Este tema de los puestos es una barbaridad Me decías antes, ¿cuántos había? Cerca de 200 Y hay en espera un montón de ellos Cerca de 40 Madre mía, que normal, con toda la gente que hay Todo el mundo quiere estar aquí Ya, es una feria importante de muchos años La tradición Y tenemos puestos de Mira la cámara Tenemos puestos de Francia De Francia, de Firineos, vienen ahí puestos aquí también Bueno, y mucho producto local Es lo que hemos visto en estos puestos también Aparte de lo que vienen de fuera Muchísimo queso de la zona, tomate Productos de la huerta Y nuestra leche de Valles Unidos La leche de la comarca Claro, ahí animo a toda la gente Que compre leche de Valles Unidos de la zona Que es leche de los ganaderos de aquí de la comarca Y hay que potenciar lo nuestro Y eso se trata, potenciar todo lo que es Productos de Cantabria y de España También Pues Lonchi, te dejamos que sigas disfrutando Este día trabajando, a ti te toca disfrutar hoy menos Te toca trabajar mucho, estar muy pendiente De muchísimas cosas Está saliendo todo muy bien Eso es lo bonito de este día Y que siga así Sí, como dice bien Sigue así, sin problemas Y vuelvo a insistir Agradecer a las fuerzas de seguridad El Estado, a todos A toda la gente que está colaborando con la feria A todos los patrocinadores Yo también quiero agradecer A Caja Rural Viva Y a la Fundación Caja Rural Que se han portado muy bien Ellos han patrocinado esta feria Y esperemos que el año que viene Vuelvan a patrocinar también Pues ahí está Leóncio Carrasca Lonchi, alcalde de Arredondo Muchísimas gracias Gracias a vosotros Gracias 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 Bueno amigos y desde aquí despedimos Esta emisión en directo Desde Arredondo Esperamos que hayáis podido disfrutar De esta feria Dejamos el vídeo subido También en nuestro canal de Youtube Si ponéis Feria de los Santos en Arredondo Pues vais a poder ver Todo lo que ha pasado Y aquí Todo exactamente Como ha pasado Desde las 12 del mediodía Hasta ahora Que son ya las 2 menos 20 Para nosotros ha sido un placer venir Es el primer año que venimos Y prometemos volver Más años Porque esto es impresionante Muchas gracias a todos Un saludo Chao, chao 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 Chao, chao